Música Muy buenas a todos gente, maquinet, bienvenidos a PokeSorteo Semanal Donde a lo largo de esta semana hemos estado sorteando un Slurpuff Slurpuff Shiny con la habilidad liviano de naturaleza firme con los movimientos tambor, carantoña, puño drenaje y retribución De objeto lleva la valla cidra, que no lo ponía en la foto, pero sí que la lleva para que restaure su PS cuando se lo baje con tambor Así que gente, vamos a ver el ganador de este pedazo de Slurpuff, uno de los primeros miembros de mi monotype de tipo Hada Así que gente, vamos con el ganador que es... Ash Ketchup Ash, enhorabuena, te llevas este pedazo de Slurpuff Ya sabéis que tenéis que poner en contacto conmigo por Twitter a lo largo de esta semana para poder entregártelo Así que te espero Vamos ahora con el sorteo que va a tener lugar esta semana Que muchos me pedisteis un Jaulucha Shiny Y no se me ocurrió otro mejor Jaulucha Shiny que sortear Que el Jaulucha que me acompañó durante toda la Wrestling Cup que hizo Blessur Ya sabéis que llegué hasta la final En la final perdí De hecho, por culpa de este Jaulucha, quien mismo me llevó hasta la final fue quien mismo me hizo perder en ella fallando el golpe aéreo Así que es un Jaulucha Shiny con 6 Ips Con la habilidad Liviano, de naturaleza alegre Y de movimientos tendrá protección, puño drenaje, acróbata y golpe aéreo Es el Jaulucha que usé durante el torneo y así es como yo lo llevaba a mi Jaulucha Así que gente, si queréis participar para llevaros a este Jaulucha tenéis que estar suscritos al canal Seguidme en Twitter y retweetead el tuit que hay abajo en la descripción Yo vendré el domingo que viene para decir quién se lleva este pedazo de Jaulucha Espero que quien se lo lleve lo cuide muy pero que muy bien Y poquito más gente, ponedme abajo en los comentarios a quién queréis que sortee para la semana que viene Os deseo mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!